¡Tampeón! Sigue Toto en nuestra mesa, no lo dejamos ir. Se quiso ir y lo atamos a la mesa. Está buenísimo porque Marto Santavalla pensó algo y nos armó una lista de preguntas, todas que cuantifican las respuestas. Y vamos a empezar a hacerlas una cada uno. En vez de cosificar, cuantificamos. Mira qué más que estás haciendo. Propongo lo siguiente, que primero conteste siempre Toto y después peloteemos con Toto. Yo creo que esas preguntas son para todos. No podemos exponer a Toto de esta manera. Va a arrancar Clemente que lo tiene al lado y va a girar en el sentido horario. ¿Cuántas mascotas tuviste en tu vida? Diez. Uy, tiene el número exacto. ¿Por qué? ¿Cómo no lo sabes ya tan rápido? Para mí diez. Para cinco actuales. Ahí va, ahí va. Y en un mini desarrollo. Todos estamos hablando de perritos. No, estoy contando gatos y estoy contando pájaros. Aves. Aves que me daba mi bisabuela. Me las traía, ella vivía en Patricios, 9 de Julio, Campo, Campo, Campo. Me traía... Te traía una jaulita con un... Con un pajarito. Un canario. Un canario. Otra época, claro. Otra época, obviamente. Mi hijo me llevaba a la feria de los pajaritos en Pompeya. Claro, bueno. El tráfico de animales más grande de la Argentina. Feria de la pajaridad. Pasa que después mi bisabuela pasó a ser una especie de verdugo de pájaros porque, inevitablemente, cuando llegaban a mi casa, yo tenía una gata persa. Y los mataba. Claro. Y no tenía sentido que me los traigan. ¿Se metía a la jaula la gata? No, pero los volvía... Los asustaba, les agarraba un paro de los pájaros, se morían y... Hacían paro de los pájaros. Párate, dos pájaros. Una gata persa y cinco perros. Vamos, ocho. Vamos, ocho. Está bien. No, pará. Y te cuento. Una gata más, que falleció hace muy poco. Siento mucho. Muchas gracias. De vivir solo no metiste animal en departamento. No. Un gatito podría ser. Vinieron a visitarme. Podría ser, pero yo soy más fan de los perros. Es perrero. Sí. Es perrero. Está muy bien. Es perrero. Es perrero viejo. Voy con la próxima, que tiene varias en realidad, pero la pregunta es, ¿cuántos calzoncillos tienen? Mirá, fue un tema de debate, empezando por si te vas de viaje. Sí. ¿Cuántos calzoncillos? Los perdés. Ya sabés que... Te vas una semana de viaje. ¿Cuántos calzones llevas? ¿Una semana me voy? Siete. Siete, uno por día. Esa es la respuesta para mí. No, no, no. La respuesta es otra. Y si te vas más de una semana, llevas siete. Si te vas doce días, no llevas doce. Llevas siete y empezás a lavar. O mandás a lavar. Eso es verdad. Me estás bañando y lo lavas. Llevas quince días, no llevas quince. No, no, pero si me voy siete, llevo ocho. Siempre llevo un calzoncillo más de los días que voy a ir. Pero... Por las dudas. Por los años siete y el puesto. Siete y el puesto. ¿Por si vas al casino? No, por si me feco al casino. Tiene que haber un calzoncillo que juegue el Ibero. Ahora, ¿cuántos calzoncillos tengo? Sí. He perdido la cuenta porque... Entre rotos y sanos. Yo los tengo divididos en diferentes partes. Ponele. Como Gonzá Conti. A veces me baño a la noche y sé que me voy a volver a bañar a la mañana. Esa noche uso de los peores calzoncillos que me podés ver. Calzoncillo suelto, viejo, caído. Bueno, bueno. Caído. Con el elástico metido para dentro. Todo hecho pelotado. Ahora, después tengo un montón de... Cada viaje me traigo. Me voy al Primark y me compro ocho mil calzones. Sí. Sí, traemos. Bueno, tengo número. Pero pasa que siempre te compras... Cuarenta. Está bien, es un buen número. Siempre te compras como muchas medias. Muchos calzoncillos y no sabés por qué perdés más de la mitad. Eso es lo que yo no termino. Con las medias. Con las medias. ¿A cuántos casamientos fuiste, Toto? ¿Casamientos? Pocos. Creo que habría ido dos. No sé, Fabi y mi vieja. Claro, ese te iba a decir tú. Y creo que a otro, pero no he ido a tantos. Bueno, no, el de mi tía Natalia. El de mi tía Natalia. Dos. ¿Y tu tío no se casó? ¿Tu tío Paul? Mi tío Paul... Pero no lo invitó. No me invitó. Uy, qué quilombo asorbés, Fabi. Ay, no, no me invitó. Igual, pará. La mayoría de la gente se me ocurre ahora. Yo hay una época que se casan tus amigos. Fui más bar mitzvás, ponele, o fiestas de 15. Bueno, por eso, pero por ahí a los 30 se te empiezan a casar amigos. Capaz que no, que no se pasa más nadie. Yo fui entre 5 y 10 casamientos en mi vida. No más. Yo fui un montón. No, yo fui. No más. 15, 20 casamientos. ¿20 casamientos? 15, 20 casamientos. Yo no más de 10 casamientos fui. Incluyendo el mío, que fui. Y bar mitzvás no fui a ninguno. Y fiestas de 15 no fui a ninguna. Yo fui a uno. Un solo bar mitzvás tengo. Hay personas que fui a... Barsky fui a dos casamientos de Barsky, por ejemplo. Bien. Claro, bueno, pero hay algunos que te sacan tres, dos. Ya te empate a vos con Barsky solo, ya te empate a vos. Es verdad. Ya tengo dos. Pentacampea. De mundo bar mitzvás participaste de muchos videos, muchas cosas. Me encantaba. Participar de videos gastando amigos. Era espectacular. ¿Cuántas empanadas de excelente calidad sos capaz de comerte si estás viendo un buen partido de fútbol en tu casa, una buena película? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Las que él prefiera? Ah, vos decís de excelente calidad en cuanto a mi criterio de... Sí, a tu criterio. Esta es la mejor para mí opinada. La mejor empanada... O sea que a veces la muy buena es la muy bomba. Ay, boludo. Y no te podés comer siete. Bueno, es más, yo iba a decir seis, pero después pensé en la que más me gusta y hago... No sé si me clavo seis. ¿Viste a comer cuatro? Para mí te cierro cuatro. Roquefort y no sé qué, te morís. Yo te clavo seis. Yo de las chiquitas, de las que se hacen en casa, normalmente... ¿De la salteña me puedo comer una docena? No sé. Bueno, para las caseras, las caseras siempre te comés más. Bueno, es más, más flojo. Mi récord es once de caseritas hechas por mi señora, pero si no de una buena empanada que vino a mi casa y no la manufacturé, es así como un seis. Seis es el límite. Creo que cuatro es un buen número. Es un número estándar. Tiene que estar acompañado sí o sí de algo que te receté el cerebro y el estómago que te lo receté. Y un buen sillón donde te puedas tirar después a decir, soy un pelotudo. Matame. Que algo soy un boludo. Yo no tengo que ser mal. Pero despertarme mañana. ¿Cuántas veces te agarraste a golpes de puño? Cero veces. Cero. Una vez cuando tenía cinco años. Pero no cuenta. Yo creo que es primaria, jardín. Una en primaria y una en secundaria tengo. ¿Pero mano a mano o tu multo partido en pujones? Como diría Osvaldo, tengo una ganada y una perdida. Ningún empate tengo. Contame la ganada. La ganada, una mierda. Entonces yo termino llorando. Pero ganando, perdiéndome iba mejor, todo cargado. Era chiquito. Y en la ganada se destacó mucho una llave que dice que se llamaba la máscara. Como que le quería arrancar la cara. El viejo truco. El viejo truco del chimpancé. La nena quedó muy mal. La vos nena con la que te agarraste a piña, Juan, que era un re mal. Los pelos no tenían pelos. Y el otro no, el otro libro. Le hiciste. La calle fue la segunda. Fue en vía pública. A la nena la agarraste como tronchator y la movía en la cara. Sí, me le dio una piña en la cara. Sí, durísima. Así que voy a cambiar la pregunta y voy a ir. ¿Cuántas veces entraron a una iglesia? Diez veces. Yo no sé por qué estoy con el número diez. Si no fuiste a casamiento, ¿por qué fuiste a la iglesia? No, porque de viaje entraste a Notre Dame. Por ejemplo, o entraste a alguna iglesia histórica en tal país. O en tal pueblo. A un evento, a una iglesia entré creo que una o dos. Hubo un casamiento. Sí, si tuvimos algún casamiento de algún amigo, fuimos. Una me acuerdo, no me acuerdo más. Que hayamos ido juntos a una iglesia. La de Tommy no hubo iglesia. ¿No? Hubo civil y casorio. No, 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 no. Casamiento es auto. Fui a la iglesia. La única que fui a la iglesia. Después de turista entré cinco o diez veces. El Vaticano, por ejemplo, entré. No sé si es una iglesia, el Vaticano. Yo a iglesias entré incontables veces porque fui a colegios religiosos. Pero lo que estoy pensando es que creo que nunca entré a una sinagoga. Yo tampoco. Yo a sinagoga entré un montón. Sinagoga entré. Un montón. Yo entré unas cuatro veces. De hecho, los templos que hay acá, medio que, no sé si no fui a todo. Sos el rey de los templos. No, entre barmichuá, casamiento. Salomón. El de moldes, amihai. ¿Te puedo nombrar tres o cuatro? Sí. Que fui, seguro. ¿Cuántas veces? En libertad. ¿Cuántas veces te ganaste algo? ¿En qué? Un sorteo, un premio, un reconocimiento, acaso. Sorteo de empresa, fin de año. ¿Te puedo decir? Empresa, fin de año, gané dos o tres veces. Yo respondo, yo gané dos veces. Yo también dos veces. ¿Qué ganaste? ¿Lava ropa? Gané, no, gané un fernet de medio litro por un fiesta de disfraces. Y un viaje a Uzios, final de fiesta de empresa. Muy bien. Programa. Yo, lo de Susana, gané un viaje a Miami. Buenísimo. En programas gané. En programas gané. Nunca gané. Nunca he ido a programas. Pasapalabra. He ido a dos programas donde gané y no he recibido nada. No te llevo el premio. Pero después un viejo sabio me dijo, era lo que iba a pasar. Eso, ya está. ¿Qué querías que pase? Yo gané en un programa del chino Leónis dos vouchers de Falabella. Muy bien. Me sirvió para una separación. Me gané una ambulancia cuando era chiquito. Y en un programa de radio un minicomponente. Bien. Bueno. Muy bien. Que hoy lo usa mi madre. Buenos ítems. Muy bien. Muy útil. Muy útil. Esta necesito que la piensen bien, porque fue muy discutida y es, ¿con cuántas personas hablan por día? Y por hablar... ¿Vale el teléfono? Por hablar... No, claro. Por hablar no vale un saludo... No, conversación establecida. Portero no. Portero, claro. No es un saludo de hola, hola y termino ese encuentro. No. Uber no. ¿Con cuántas personas creen que hablan por día? Bueno, los días del programa... No. Clement dice que no habla con los diez. No, yo no hablo con los diez. No. Yo no hablo con los diez. Hoy no vino Guati, no vino Chini. No, pero no hablo con los diez. Ponele. Pero sí. Hoy no hablé con vos. Sí. No hablaste conmigo. En el almuerzo, sí. No, no hablamos. Pero vos sabés que estoy de acuerdo. Compartimos el almuerzo, pero no hablamos. Estamos hablando ahora. Es una conversación... No, pero no puede ir al aire. Sí están hablando. Esto es una ficción. No. Yo no estoy hablando con vos. Estamos hace dos horas sin novia al aire. El verdadero Capoclemen no está hablando con vos. Pero de verdad, lo pienso en Toto y votemos. O sea, no es que estás hablando todas las funciones con todos. Bueno, hoy... Hoy hablé con mi mujer y los del programa. Yo me... Once personas. No, porque el programa es menos. ¿Sabés con quiénes sí puedo decir que establezco una conversación? Quizás con mis compañeros de Camerín. ¿Entendés? Claro. Con Alan Dijk acá en el teatro y con Lautaro Rodríguez en Pico. Sí, con lo que hablábamos ahí. Para mí no se habla con más de 10 personas por día. Yo estoy seguro que no hablo con más de 10 personas. Porque hay gente que te dice... Vos, Juan, tenés un número alto. Yo no hablo con más de 10 personas. Él es productor. Seguro. Seguro que no. Sí, sí. Yo creo... Por ejemplo, si pido un turno médico y el compadre me dice... No, no tengo para la tarde. Tengo para la mañana. ¿Eso es una conversación o no? Yo hoy no hablé con nadie. Sí, sí. Pero cuentan las charlas que quizás vos pensaste que iban a ser fugaces y terminaron siendo bastante establecidas. Por ejemplo, de la nada, cruzaste con el portero. Chau, Quique, nos vemos. ¿Viste vos que ayer? Y te quedás en esa órbita. Es una charla eso. Es una charla. Esa es una persona con la que hablaste. Perfecto. Muy buena la charla que se va alejando. Viste, como que todavía... Vos te estás alejando y frena. Pero vuelve y te quedás en esa órbita. Pero lindo gol de Merendiel. Sí, todo bien. Y para mí una pregunta y una respuesta ya cuenta como charla para contabilizar con cuánta gente hablaste. Perfecto. Contando eso, yo no hablo con nadie. Hoy no hablo con nadie. Cinco personas contando eso. Cinco personas, de verdad. Para mí menos de diez, seguro. Tengo otra pregunta que creo que generacionalmente puede cambiar la respuesta. Es cuántas veces podés mirar una película que te encanta. No, nada que ver. Yo puedo verlas cuatro veces, cinco veces. Nosotros no. En general, nuestra generación no está acostumbrada a ver cuatro veces la misma película. Y de chico sí, de grande no. No, de grande es difícil. De hecho, cuando quiero ver alguna con mis hijos, elijá una que no vimos. Igual para... Siempre me proponen una que ya vimos. Digo, pero ya la vimos. No, yo amo ver películas con... Ponele, ponele que me encanta Volver al Futuro, que es de mis películas preferidas. Me encanta, no me encontrá nadie que sea... ¿Sabés que nunca vi Volver al Futuro? Sí, yo te digo, ¿sabés que nunca la volví a verte? Y la volvemos a ver. Si alguien no vio una película, vos querés que la veas, la ves otra vez. La veo y la disfruto porque me interpela lo que le pasa a la persona mientras ve la película. Igual yo, una vez por año, veo Pulp Fiction seguro. El Padrino también la veo una vez por año. Y después hay películas que... ¿En serio? ¿Una vez por año? ¿Como Norma? La veo como Norma. Y después la otra es... Mucho que no la veo. Y me entretienen mucho las de John Wick. Yo, si no sé qué ver, me clavo un John Wick. Pero para eso me ayuda mucho la tele, porque en el Zapping, peli empezada, me quedo. Pero poner John Wick en una aplicación para verla, no lo hago. En el avión podría, porque de hecho, terminamos viendo en el avión John Wick 4. Hay películas que les tengo como una estantería, si ya fuese, que excede lo simbólico. Que es tipo, me gusta ver esa película porque me hace acordar a cuando era chico. Claro, obvio. Y como que en un momento te metés en ser un nene de seis años y ver esa película. Esas me encanta repetir, porque no tengo que pensar tampoco. ¿Y cuáles son esas? ¿Cinema Paradiso? Ah, mirá. ¿Cinema Paradiso, Tiempo de Valientes? Excelente. Y Volver al Futuro. Literalmente esas son... No, y Tiburón y Jurassic Park. Muy bueno. Qué buenos clásicos te metés. Esas son, esas son. Muy buenas. ¿A cuántas personas le dijiste te amo en tu vida? Y cuentan las mascotas también. Si le dijiste, te amo a una mascota. Si le dijiste. Yo le dije. Yo le dije a Caíta, te amo. Sí, sí, yo le dije. No te odio nunca. Yo no le dije nunca, te amo. Le dije a mis hijos. ¿Nunca regalás un te amo? ¿Por demás? Si no te amo, no te amo. Hagamos un paréntesis. Bueno, es el valor. Los actores dicen mucho. Los actores se aman. Los actores se aman y aman mucho. Hola, genio. Te amo, genio. Te amo, genio. Se agarran la cara. Hay muchos te amos en el rubro actoral y artístico. Pero tu generación le puede decir a sus padres. Mi generación no le dijo a sus padres. Yo no, a mi mamá. Ay, eso es re triste, de verdad. Yo a mi mamá nunca le dije que te amo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Tampoco lo recibías de padre. Yo te amo a mis dos padres. A mis hijos les digo que los amo y ellos me dicen que me aman. Vos decís te amo. Yo digo a mis dos padres, sí, sí, sí. Y sin ningún problema. Bien. A veces son te amos regalados. Sí, sí, sí. Afuera, porque está bien. Los papás, la hermana, no sé. ¿Cuántos fueron? ¿Cinco? ¿Por fuera del núcleo familiar? No, no, en total. Así no discrimino, nadie sabe bien. ¿Seis? Está bien, es un buen número. Yo tengo muy pocos te amos. Es un buen número. Menos de diez, seguro. De verdad debo tener seis. Pero estás por fuera del núcleo familiar. Nosotros ya contamos con... No, no, estoy con un núcleo familiar. Con 35 años de amor. Yo tengo menos años de amor. Amor, amor de te amo, tengo menos. 35. Bueno. Te puedo meter yo ahí y ya debe haber 10. 10, no sé. Yo en amor, amor no dije tantos te amos. A mis amigos no le digo te amo. Amigos. No, 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 no. Yo a algunos amigos le digo. No, le podés decir en una serie te amo, boludo. Después que hizo se mandó una, ponele, ahí aplica. Pero se empiezan a pegar, viste, como para... No, no, no. Vamos a cambiar una cubierta. No, hijos. Te amo, Matías. Cuando cortás bien una jugada. Quizás algún jugador le gritaron a ustedes. Te amo, boludo. Como mirá lo que hizo. A Messi le dijeron ayer, vi diez que le dijeron te amo. Y bueno, a Messi sí. A Messi sí. Te amo, a Messi sí. Viene una que también se responde en función a la edad y es, ¿cuántas veces se despiertan para ir al baño? O en realidad, ¿cuántas veces se despiertan de noche? Yo me despierto una vez a la noche. Yo no, no. Tiene que ser algo muy puntual por algo. Si no, por ejemplo, pesadilla. O por ejemplo, me estoy quedando de calor. O por ejemplo, baño o baño de las dos opciones. Pero no me, no, no suelo levantarme. ¿24 años? ¿Tuviste pesadillas? Sí. ¿Son épocas o es...? ¿En cualquier momento puede venir? No, en un momento, mirá, yo elijo creer que tienen que ver, que no aparecen de la nada y que el contexto por fuera de tu cerebro involucra mucho. Por ejemplo, que estés muy estresado, muy triste, muy deprimido y ahí aparecen. Yo siento que si estoy allá arriba y me voy a dormir es, me traicionaste. Claro. ¿Por qué me cagaste así? No era ahora. No era ahora. Esta noche no era. Cuando estoy triste, estoy preparado. Yo cuando estoy muy mal, estoy preparado porque, bueno, seguramente va a venir algo. Una persecución, una muerte, estoy caminando por una cornisa. No, no, sorrir desnudo por la calle. Estar desnudo frente a una clase. Sí, sí, sí. No, no. No saberte la letra. Me generan, mis pesadillas me generan como lo que me generó Hereditary. ¿Vieron? Hereditary. No, no. Es una película de terror que es como psicológica, te da más angustia que miedo. Mis pesadillas, el miedo aparece porque estoy muy angustiado en las pesadillas. Y pará, y tengo una adenda de esta, de las pesadillas, es ¿cuántos sueños realmente copados e increíbles creen que tuvieron en su vida? Pero de esos que no te crees, muchos, muchos segurísimos. Muchos muy buenos. No. No, no, no. Por eso, yo tengo un sueño lúcido. Hay que ver, no sé. Yo tengo un sueño lúcido que no me lo olvidé más, que era chiquito. ¿Viste esos sueños lúcidos? Sí, sí. No sé por qué bien suceden. Pero es como, debe ser más o menos como la parálisis de sueño. Vígido. Debe ser esa movida, ¿no? ¿Y qué te pasaba? ¿Era una aventura? No, no. Estábamos en un mano a mano, en un cuarto, y estaba Bugs Bunny. Te juro por Dios. Excelente. ¿Para por qué? Este es el mejor graph. En la historia de todo pasa. El squad es espectacular, ¿eh? Bugs Bunny. Una horca. Buenísimo. Es real, ¿eh? Bien, a Willy. Bugs Bunny, pero una horca medio como... ¿Vieron el espantatiburones? Sí, claro. Ese tipo de dibujo simpático. Una horca, mi viejo... Se metió, se metió, se metió, se metió. Mi viejo y mi mejor amigo. Ese era el squad. Y todos estábamos hablando y hacíamos como que, che, ¿en dónde estábamos? No lo puedo creer. ¿Qué es este lugar? ¿Entendés? Como que mi cabeza imaginó como que agarrar a un personaje y los metió en el último lugar. Buen sueño, buen sueño. Grosísimo. Y buenísimo. Y no tuve nunca otro tan, tan lúcido como ese, que me lo acuerde. Mejor de todo. Volar, de volar son los mejores. Sí, pero para mí fueron medio pesadillas porque a veces se me complicaba mantener el aire y me chocaba con las ramas y me lastimaba. No, Maris. Y ahora estoy pasando mal de contarte. Bueno, no tener fuerza y no correr rápido creyendo que estás teniendo la mejor fuerza y la rapidez y no las camis. Corres y vas caminando y estás haciendo un máximo esfuerzo. Que te persigan y que estés corriendo como en una cintura. Y nunca soñaron que, no sé, de repente van a jugar en un partido de la NBA y estás pensando todo el tiempo. Se van a dar cuenta, boludo. Yo no tengo que estar acá. Sí, obvio. Eso es tremendo, un partido de fútbol. A mí me pasó pelea de boxeo. No sé cómo así decirlo. No, pero no. Sonia, el graf. Me lees el graf que dice... Sonia con Baxman y una orca, mi viejo y un amigo. Es verdad, eh. Quiero crinjotear eso. Eso lo voy a subir. Es espectacular. ¿Cuánto aguantan bajo el agua hoy por hoy? Si se ponen a jugar, viste. 30 segundos. 10 segundos. No. Para mí fuera de juego aguanto un minuto. No. Estoy segurísimo. El hombre del Atlántico. Tienes que ver el doku de las apneas. Tienes que ver el doku ese. Yo creo que 20 segundos, no más de 20 segundos. 30. Yo mucho menos que hace 20 años. 25. Para mí, no sé. No, no. Para mí un minuto, un minuto, sí. Bueno, ¿cómo estamos cuantificando? No, verimos bien. ¿Cuántos amigos íntimos tenés? Íntimos, la palabra te lo dice. Íntimos. El famoso con los dedos de la mano. Con los que das la vida. No, ¿sabés qué pasa? Que yo también tengo muchos amigos de hace... Que no se modificó tanto. Los amigos se dividen en los históricos. Bueno, ahí está. Que son como los de la adolescencia, pero que siguen. Que siguen. Después están los actuales por ahí, que no sé. Que ves con más regularidad. En la actuación, ponele, medio que se arma una familia que seis meses se ven todos los días. Después no te ven más. Totalmente. Y pasan a ser tus mejores amigos durante ese tiempo. Pero es porque convivís. Es completamente genuino. No es que, bueno, me voy a setear y voy a hacer que esta gente me caiga bien. Pero amigos de, che, boludo, estoy re mal, me quiero separar, o puedo ir a dormir a tu casa... No, no. ¿Esos no tenés? Sí, sí. Debo tener literalmente quizás... Cuatro, cinco. Cinco. Sí, sí, sí. Yo nomás cinco. Cinco de verdad que puedo tener esa confianza de, che, por favor, ayúdame. Y sé que él va de su lado o ella de su lado va a parar el mundo para poder acudir. Yo haría lo mismo por ello. Sí, entre tres y cinco. Es Toto Kirchner quien ha cuantificado su vida en este momento radial hermoso. Esto es espectacular. Es espectacular. No lo puedo parar. Quedaron las polémicas, me parece. ¿Cuántos pasos por cirugía no tienen? No tengo. ¿Cuántas... A ver. ¿Cuántas veces robaron? Y yo robé un par. Sí, yo robé un par, sí. Tres veces. Dos veces. Dos veces robé. Tres veces de chicos. Sí, sí, sí. Vale plata a tu papá, a tu mamá también. Eso es lo peor, la vergüenza. Sí, en un momento me descubrió esa de quién es espectacular. Mi psicóloga. No. Porque cuando era mucho más chico, Maggie, mi psicóloga de cuando yo era muy chiquito, le mandé un beso, tenía muchos juguetes, muchísimos juguetes. Y había, tenía juguetes... Buenos. Muy buenos. Que yo decía, no puede terminar mi tiempo de jugar con este juguete ahora. Me lo tengo que llevar a mi casa, me lo tengo que llevar a mi casa. Entonces era la culpa de, está mal, bien, mal, bien. Bueno, me lo llevo. Y ella después, che, a ver, voy a buscar a este juguete. Qué raro. Pero si yo lo dejé acá y yo estaba... Pues ya sabía que me lo había llevado. Se venía, se venía, se venía. Chet, te lo llevé. Sí, no pasa nada, no lo haja. No es grave, no es grave. No es grave, no es grave. Robo es inocente. Robo es inocente de un niño. Gracias, Toto, por venir y quedarte un rato. Espectacular. Espectacular.